Bueno, comparto con que ha sido muy positiva porque vino un representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba que es quien se encarga de hacer las evaluaciones pertinentes para que cualquier proyecto de videovigilancia que quede en manos de la Policía de Córdoba cumpla con una serie de requisitos en materia de normativa técnica y protocolo de los equipos como para que la policía pueda tener la seguridad suficiente para ofrecer el servicio de videovigilancia. Decíamos que Winca Cable está presentando un proyecto que seguramente tendrá que adecuarse a normativas provinciales, ¿no? Pero esto va a ser presentado en los próximos días. Claro, forma parte de nuestra intención es poder optimizar el anillo de fibra óptica que tenemos instalados en Winca Renancó. Ese anillo redundante quiere decir que es un anillo que puede dar seguridad para poder instalar 9 o 10 puntos de captación de imágenes, 9 o 10 cámaras que se concentren en un centro de monitoreo. Ese proyecto que venimos trabajando desde el año pasado lo tenemos que readecuar a las exigencias que la gente del Ministerio de Gobierno trajo a la presente reunión y volver a impulsarlo para ver si lo podemos llevar adelante. Hablaba de la intención de la empresa, ¿es fundamentalmente prestar un nuevo servicio aquí en Winca Renancó? Nosotros somos una empresa que brindamos servicios de conectividad, de conectividad de televisión, televisión de alta definición, internet. Esto es un servicio más de conectividad, es una empresa que tenemos como nuestro principal objetivo conectar. Conectar, aquí es una conexión de una cámara con un centro de monitoreo. Nosotros hacemos el servicio técnico de la instalación del equipamiento, la instalación de las cámaras y de toda la infraestructura técnica y de la manutención del servicio de monitoreo, eso es un servicio exclusivo de la Policía de la Provincia de Córdoba con personal especializado para el monitoreo. Nuestra intención es, como empresa de servicio y como empresa winquense, es que aquí en Winca Renancó este servicio de instalación y de conectividad lo provee a una empresa de acá de Winca Renancó. Y con recursos de Winca Renancó, es decir, con gente de aquí de la ciudad y demás. Sí, plenamente. Tanto el desarrollo como la puesta en funcionamiento de este proyecto está pensado hacer con todos los recursos humanos y técnicos de Winca Cablevisión.